La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-3160-873. Bostonmedical.com.co En Atlético Nacional llevan ya varias semanas trabajando en los protocolos de bioseguridad, incluso han hecho simulacros. En cuanto al cuerpo médico, no solo está preocupado por entender este tipo de procesos, sino también de comprobar qué tanto pudo haber afectado la pandemia en el rendimiento físico de los jugadores. De lo mencionado en el protocolo, al verde solo le falta adecuar una cabina en el bus y la aprobación del laboratorio médico. Primero van las pruebas, se ven los resultados, se organizan los listados, comenzamos a configurar los entrenamientos y a partir de ahí ya sabremos con qué tiempo contamos. El tema no es sencillo y aún hay dudas, por eso es tan importante la salud mental de los jugadores. Los jugadores nos decían que no dormían bien, que de pronto algunos de ellos querían comer más. En el Departamento Médico de Nacional también piensan en cómo prevenir las lesiones cuando llegue ese momento de regresar al terreno de juego. No puede haber atención de fisioterapia en la sede, no puede haber atención de masajista, no puede haber atención de psicólogo, no puede haber atención de nutricionista. Entonces todo esto lo hacemos por videollamada. En el verde esperan el anuncio de Di Mayor para volver a la sede deportiva. ¡Gracias!